¡Hola! Como muchos de ustedes ya me conocen, mi nombre es Andrea y espero que estén muy 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 bien. Primero que nada les quiero desear un feliz año nuevo, espero que se la hayan pasado hermoso con su familia y sí que se la hayan pasado muy 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 bien, excelente. Este año lo tenemos que iniciar con toda la actitud. Y bueno, el día de hoy les traigo un video algo nuevo en mi canal, nunca había subido esto, pero sí es una idea de maquillaje y tres outfits para el regreso a clase de versión invierno porque como muchos de ustedes ya están de vacaciones y ya vamos a entrar a clases otra vez, pues dije ¿por qué no? En fin, este es un maquillaje muy 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 simple. La verdad a mí no me gusta irme tan producida a la escuela porque luego cuando ya te vean producida para una fiesta o algo ya nadie te va a sorprender. Entonces sí, nos vamos muy sencillas y bonitas y también con ropa muy casual. La verdad yo en la escuela en verdad no voy nada producida y voy peor que esto. Pero sí, si algún outfit de estos o el maquillaje les sirve de inspiración a ustedes, no se olviden de mandármelo a mis redes sociales que ya saben son las mismas de siempre. Tengo Twitter, Instagram y Facebook que también les dejo los links aquí abajo. No se olviden de suscribirse al canal y comentar lo que quieran aquí abajo. También ya sé que ya dije y pero denle like al video y vamos a empezar. Primero empezaremos poniéndonos bloqueador y después bálsamo labial para humectarnos muy bien. Muy bien, continuamos con el corrector. Este lo uso en vez de usar base por el hecho de que es un maquillaje más simple y más rápido. Pero puedes usar base si te sientes más cómoda. Mi corrector lo aplico en mis ojeras, granitos y donde tengo áreas, rojitas. Y después lo difumino muy bien con una esponjita, pero puedes usar tus deditos también. Y ahora un paso de los más importantes, rellenar las cejas. No es necesario si no te gusta, pero a mí sí, para que todo se vea más uniforme. Ya listo esto, les pongo un gel para que estén en su lugar y no se vean tan despeinadas. Para los ojos, toma un lápiz negro y vas a alinear solo las orillas de arriba y abajo de la línea de agua. Ya listo esto, continúa libremente con tu máscara de pestañas hasta lograr el resultado que a ti te guste. Y que no se te olvide ponerte también en las pestañas de abajo porque si no se va a ver un medio rarito. Para finalizar los ojos y darles más luz, toma una sombra brillosita de un tono claro y colócala en el lagrimal con una brocha delgadita. Ahora, para no brillar, vamos a ponerlos polvo. Pero si tú tienes una piel libre de brillo, siéntate libre de saltarte este paso, no es necesario. Y sigamos con el blush. Usa uno dependiendo del color de tu ropa para que combine y no te vea súper pálida. Y ahora, para finalizar este look, el lipstick o si prefieres gloss, usa uno de color rosita, tonos claros o nudos para que no te vayas tan extravagante a clases. Pero en fin, ya quedó el maquillaje para ir a la escuela y ahora pasemos a la ropa. Este primer outfit lo elegí porque en tu ciudad hace mucho frío. Traigo una bufanda de cuadros de diferentes colores, que creo que es lo que le da la vida a todo el atuendo. Traigo un suéter fino que le va a los colores de la bufanda. Un abrigo no tan largo negro, unos jeans negros y unas botas negras. Que sí, son colores muy neutros, pero me gusta mucho cómo se ve juntos. Creo que el segundo outfit es más para clima de suéter, algo más casual. Traigo un suéter de botones crema con unas aplicaciones negras. Una blusa negra, unos pantalones de corte de novio, creo que así se dice en español. Y unas botinas con algo de tacón negro, por supuesto, porque al parecer amo el negro. Y este último atuendo es algo para cuando no hace frío, pero sí está fresco, pero no hace casi nada de frío. Traigo una camisa de botones que es blanca con cuadritos negros. Unos jeans que doblé por la parte de abajo para no perder el estilo. Y unos Converse clásicos blancos. En fin, quiero agregar que mi ropa no es de temporada, así que si quieren saber las tiendas donde las compré, que por fortuna me acuerdo, se las voy a dejar aquí abajo. Así que es todo por hoy y nos vemos en el siguiente video porque se me hace tarde. Bye! Bye!